Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Cyber Boss, esta vez tengo el multiverso de Luis aquí completo, tengo a mi compañero Andy del Cyber Podcast, ¿cómo estás Andy? Oye, muy bien aquí, por fin no voy a hablarte sin. Y como siempre Nelson Acosta, nuestro crítico de todas las semanas, ¿cómo estás hoy Nelson? Bastante chalo la verdad, ha sido un buen día. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Bueno, el capítulo de esta semana, por fin llegamos al capítulo de los caníbales, Nelson, yo necesito ayuda de ti, hemos hablado de lo que es el efecto Mandela en mi vida, pero el efecto Mandela no se aplicó para nada esta semana, o sea, yo básicamente, o esta historia no tiene nada que ver con el videojuego, o yo no me acordaba de nada, porque todo esto fue nuevo para mí. Solo me acordaba de la parte del fuego al final, o sea, y que eran caníbales. Es que quizás porque tú estabas atrás en el juego, quizás no te acuerdas tanto. ¿Será? O sea, cada vez que puede ser, pues la verdad es que yo creo que es bastante fiel. ¿Fue bastante fiel? 70% fiel. Sí, porque hay unas cosas que no, que estoy seguro que no, o sea, hay un pedo al final, hay como una pedo. Hay cosas que no, pero el 70% es eso. Ok, ok. Bueno, pero vamos a empezar overall, ¿cómo le fue con el episodio? Empezamos contigo, Andy, que estás de primera vez acá. ¿Qué te pareció el episodio esta semana? Bueno, como Nelson, yo creo que si no fue el más fiel, fue el segundo más fiel de toda la temporada. La verdad, quizás sí sea eso, que tienes tiempo que no juegas el juego, yo he hecho el ejercicio. De cada capítulo veo el equivalente al capítulo en el desplay después. De hecho, estos dos últimos episodios los vi corridos, también voy a ver el desplay corrido, para no seguir en eso, durmiendo, despertarte viendo, qué sé yo, dos horas después del desplay. Pero es como para, ¿sabes? Ir atando caos y que no diga, oye, esto nunca pasó en el juego y es porque no vamos a perder. Y la verdad, me pareció bastante fiel, sí. Cosas de adaptación, ciertos puntos, quizás el final se parece, pero al mismo tiempo no hay un par de detalles que cambian, ¿no? Pero de resto se me hizo demasiado parecido. Tengo mis encontronazos con este capítulo, creo que me ha pasado durante toda la serie, creo que la serie me gusta mucho, pero al mismo tiempo creo que me gusta más el juego. Creo que es lo que es válido aquí. Y quizás las comparaciones son odiosas, pero al ser una adaptación hay que hacerlas. Creo que quizás hay cosas, de hecho lo mencionaste tú en el capítulo anterior, Luis, que con esto de que cuando uno juega el juego uno siente ciertas empatías o al entrar en el cuerpo de estos personajes las cosas se digieren o se absorben de una manera diferente y eso puede ser producente o como producente. Y creo que eso es lo que me pasa. Yo nunca jugué el juego como tal, todo siempre lo he visto, o sea, sí lo he jugado, pero no le he pasado. Yo todo el juego lo vi, los dos, todas las entregas y el DLC, lo vi por Lexplay y con todo y eso siento que el juego me transmitió más. Y en este capítulo siento que fue así. Quisiera saber antes de continuar qué piensa Nelson. No, yo también tengo una opinión similar. Creo que hay ciertos pequeños detalles que en realidad se convierten en algo muy grande en cuanto al efecto que causan ciertas escenas en el público. Al menos para nosotros lo que hemos visto, jugó el juego. Creo que ya ha pasado durante toda la temporada. El juego es un poco más potente, un poco más elegante, hace más cosas. Por ejemplo, aquí trataron de expandir lo que es el personaje de David, dándole como un backstory un poco más detallado, aquello y lo otro. Le dieron cierta tonalidad. David es... ¿Ustedes han visto Mandy, la película Mandy con Nicolas Cage? Sí, no lo he visto, pero esa cual es. Bueno, ahí hay un líder de un culto. David es algo así parecido. Sí. Pero no tiene el tinte religioso como tal, así cristiano. Mientras que David aquí en la serie, hicieron crearlo de cierta manera, agregando ese elemento cristiano, bíblico, etc. Pero ese elemento no... O sea, lo agregaron e hicieron nada con ello. Fue como que, bueno, ahora él es... No, está la Biblia y tal. Ajá, y... Y después, este, bueno, en algo que me gustó y no me gustó, está Troy Baker en el episodio. Tiene un papel ahí como James, que es como la segunda mano de... La mano derecha de David. Sí. Personaje que al principio crees, ah, mira, hay un conflicto aquí entre David y James, porque James ya no está creyendo en David. Eso no va a poner en ningún sitio. Entonces, ha sido un montón de cosas que... O sea, pudieron haber sido más como en el juego. Simplemente haber sido de otra manera aquí, y si vas a introducir estos elementos nuevos, bueno, desarrollalos completamente, pero como que, bueno, vamos a agregarlo y lo dejamos en la superficie. Entonces, el episodio, sí... Creo que para la gente que nunca ha visto el juego, o nunca lo ha jugado tampoco, va a ser como chocante, sobre todo por el final. Que en el final hay un cambio diminuto. Hay un cambio diminuto al final. O sea, que para mí es muy grande. Igual, igual. Porque, no, esto tiene que ocurrir allá adentro, porque cambiaste, o sea, que cambió el efecto del escenario. Pero en general, sí, yo le daría como un 7, 10 episodios, o algo así, más o menos, tenemos que poner en una escala. Como que es chévere, pero no fue totalmente... O sea, a mí... A mí el cambio del final. A mí el cambio del final me recordó. A The Shining. Tú sabes que está la de Stanley Kubrick, y luego salió una serie, una miniserie. Me acuerdo yo, claro, y aquí es polémico, porque según este... Se me fue el nombre del escritor. Stephen King. Stephen King. Él no le gustaba The Shining, de Stanley Kubrick, porque los cambios, porque tal. Mientras que él, este, sí respaldó bastante la serie. Pero había una cosa que a mí me quedó en la mente. Que a lo último de la adaptación, de la última adaptación de la miniserie, es todo con calor. Había mucho fuego, porque es que... Se quema, literalmente. Exacto, Hayden. Mientras que en el caso de la de Stanley Kubrick, es un tono más frío, porque se congele. Y él decía que su historia tenía que ser un tema de fuego y tal, porque es lo que transmitía. Claro, a mí me encanta la película de Stanley Kubrick, esto es otro tema, y ya eso será cuestión de cada quien. Ambas adaptaciones son buenas, así sea una más fiel que la otra, esto ya es otro tema. Pero aquí me pasó más o menos lo mismo que quiso decir Stephen King. En el juego, hasta el aura de calor que hay adentro, no te quita, o sea, no hay un bajón nunca. En la escena cuando llega Joel, la abraza, se ve todo esto bastante vivo, bastante terrible todavía. En cambio, cuando sale, literalmente, el frío a la nieve, hay un bajón argumental que si se ve más tranquilo, que quizás para cierto público hasta sería alentador, porque yo siento que esta serie está llena de optimismo. Es muy interesante, como el otro era un poco pesimista dentro de las cosas buenas incluso, mientras que aquí hay mucho optimismo. Yo no sé si el discurso que ellos quieren hacer con esta serie es todo lo que nos está pasando en la vida real, pandemia, todo esto, que incluso cambiaron la época del juego para que nos chocaran. Yo siento que eso es lo que ellos quieren transmitir, un enfoque más optimista. Pero ¿qué pasa? Para los que jugamos el juego en otra época, otro tiempo, quizás eso nos está chocando un poco porque lo sentimos, como diríamos en videojuegos, lo nerfearon un poco, lo nerfearon un poco los sentimientos. Y eso es lo que sí sentí en ese final. Malo no es. Este cambio, para muchos, no significa nada. Pero por lo menos yo sí lo sentía de sí. Hubo un bajón de intensidad. Y eso me desligó un poco. Y algo súper fuerte es que es en ese momento donde Joe ve lo que Ellie ha hecho. Ella entra y ve, básicamente ella sigue dándole machetazos, cuchillazos a David ahí. Y él la ve y es como que un impacto muy grande para ese personaje y él es el que la detiene incluso cuando ella sigue lanzando su puñalada. Entonces que aquí ese momento, es que por alguna razón lo han hecho toda la temporada. Copian cosas exactamente como están en el juego, pero el contexto alrededor de esa copia es diferente. Entonces cambia la potencia de la escena. Entonces eso fue lo que pasó aquí con ese momento. En el juego fue en el fuego, en el momento exacto donde Ellie estaba haciendo la cohesión. Y aquí se para, Ellie se queda así como observando lo que hizo y sale afuera. Y después es que se encuentra con Joe. Lo mismo pasó cuando Sam y Henry se mataron. Sí. Que en el juego hay un corte a negro y abajo te dice invierno. Así súper fuerte. Como que bueno, se murieron. Listo, seguimos. Aquí hubo una escena donde los enterraron y todo. Y bueno, para mí también fue un bajón ahí como que. Bueno, sí, bueno. Ya hablaremos del final. Yo en este podcast, que a mí me gusta llamar el efecto Mandela de Luis, yo no me acordaba la verdad de mucho de este episodio, pero el episodio para mí empezó perfecto. O sea, la primera 25 minutos yo dije, wow, este va a ser el mejor episodio de la temporada. Y de repente nos caímos, de repente es como que encontramos un barranco y... No sé, ¿sabes? ¿Cuándo fue el barranco? ¿Cuándo fue el barranco? Para mí el barranco es cuando la primera conversación de Ellie y David, ¿sabes? En esa conversación ya es como que le dije, le dieron a los escritores, muchachos, acuérdense que tenemos que llegar para acá, entonces escriban rápido todo esto, y van. Entonces como que el final es todo apresurado, después que veníamos como un ritmo bastante chévere, como de género, así como que de tensión, de thriller, y de, ay, Dios mío, ¿qué pasará? Y tal. No sé, son como dos episodios para mí, pues, ¿sabes? Este, lo que tú dices... Pero también el bajón fue... Sí. Lo que... Porque... Pero para mí fue porque en ese momento en el juego, ajá, a ellos dos los atacan, los clickers. Es verdad. Sí. Y hay una escena ahí, tipo, restito en el go-4, ¿no? En esos tíos dentro de la cabaña, y tú, bueno, peleas contra los panas, y eso es un momento súper importante entre Ellie y David, porque genera una especie de... Los une, pues, como sobrevivientes. Exactamente. En ese momento, esta persona que ella no puede confiar, resulta que es alguien muy capaz, y alguien en el que se puede apoyar. Entonces, ahí empieza una relación extraña ahí, ¿no? Pero aquí simplemente una vez David es creepy. Es como que, bueno... Y ahí entramos en algo que... En dos cosas. Una cosa que ya mencioné, y en otra que quería mencionar también en este capítulo. La primera es el tema que cuando tú estás jugando con David, es que se llama el personaje, ¿no? En esa parte, tú al principio, o sea, la lógica nos dice que él le va a hacer algo malo a Ellie. Cuando empieza toda esta persecución, esta pelea, que incluso la última pelea es contra uno de los monstruos estos grandes, perdón, de los chascladores de estos gigantes. Ya es como que, mira, algo en ti te hace confiar en él, porque tú eres Ellie en ese momento, te sientes vulnerable como jugador, y este tipo te está ayudando. Entonces, ahí como que ya, sin mucha habladera, logras tener empatía con el personaje. Y cuando te engaña, como que tú dices, oye, lo pensé, pero ya se lo había olvidado. que... Me voy a engañar. Me voy a engañar. Aquí, y aquí venimos a otro elemento que me ha faltado durante toda la serie. Hay gente que me dice, oye, pero no es necesario. Pero yo digo, claro que sí lo es, porque es que me estás vendiendo una arepa de queso y le falta el queso. Tienes queso de queso. Lo exacto, los chasqueadores. Es que no estamos hablando de zombies normales, ni infectados normales. Estamos hablando de, creo que, de los zombies más creativos de los últimos tiempos. Un hongo con, o sea, la mezcla de un tot con un zombie. Es increíblemente interesante que, como eran estos bichos en el juego, algo que me encanta del juego es que los corredores, los que son más normales, gritaban y lloraban, y era súper estresante. Uno decía, oye, no sé si matalo o darle consuelo. O sea, daban miedo. O sea, eran monstruos que de verdad daban miedo, y que si bien, como el 90% de las historias de zombies, los zombies son un elemento que está ahí para molestar, para interponerse, porque los malos siempre son en su lugar. Pero, esos elementos son los que le dan acción y mueven la historia en base a algo. Yo siento que aquí nos falta eso mucho. Hay capítulos como este, donde no hay, y en donde fácilmente, con no haberme puesto una horda, lo hablamos en el capítulo anterior a este, sale un solo zombie, pero ese solo zombie hace su función. Yo hubiera querido más zombies, cómo no, pero también pensemos, son niñas, ok, yéndonos, sería muy ficticio en la vida real, pelea contra una horda de zombies. Pero, o el zombie hace su función, uno, darnos miedo, dos, decir, por fin un maldito zombie, y tres, morderlas, y bueno, que continúa la historia. Aquí, con que salieran dos o tres zombies, dentro de la cabaña, donde ellos entran, o algo así, no sé, yo no llego a escribir yo el guión, ya me hubiera dado ese elemento a mí, y nos hubiera ayudado, que tengan empatía entre ellos dos, en que este tipo, salvando a él, y ayudándola, a pelear contra estos infectados, ya nos dé, nos dé, la idea de, mira, pues puede confiar en este personaje, salvo a él, y casi lo pudieron morder a él, pero no pasa, pasa nada más este diálogo aquí, que se siente vacío. Bueno, sí, muy interesante el punto, Andy, pero bueno, vamos un poco con el recap, pues, voy a hacer un recap muy a grosso modo, para no extendernos, porque la verdad es que, pasa mucho, pero poco, pues. el capítulo empieza con, un pasaje del apocalipsis, ¿sabes? Entonces ya nos ubican con que, vamos a lidiar con, unas nuevas personas, que son una secta religiosa, pues, ¿sabes? Eso está bien, es interesante, es como los greatest hits, de, de, cómo hacer una secta religiosa, chévere, pues, no, es una buena justificación, de hecho, es una buena justificación, de que, ¿por qué esta gente, o sea, se volvió así y tal? Bueno, sí, la religión los volvió locos, pues, tal, este, y Joel sigue enfermo, Joel sigue enfermo, de, de, de la puñalaca le metían, o sea, y Eli sigue cuidándole y toda la cosa, o sea, existe, bueno, existe como este, eh, cosa como de, de thriller, de que, ay, mira, vienen unas personas, tal, eh, y bueno, a grosso modo, mira, existe este primer encuentro entre Eli, y, este, nuestro protagonista de, de esta semana, que es el personaje de David, y, eh, Troy Baker, que es como en la segunda, el segundo al mando de la secta religiosa, Troy Baker, que en, en el videojuego es, Joel, existe este primer encuentro, porque bueno, Eli estaba cazando, le, le, le pegó un tiro, un venado, eh, bueno, lo importante es la conversación que tienen, David y Eli, donde, eh, de alguna manera, eh, eh, Eli se siente como, eh, desprotegida, pues, se siente, esto obviamente siempre pasa en las películas de zombie, no puedes confiar en nadie, y está como apuntándolo, tal, y existe esta conversación interesante entre estas dos personas, entre, eh, Joel videojuego, y David, que le dice, mira, bueno, está bien, esta persona, Eli necesita medicina, ve para el, nuestro sitio, busca la penicilina, la traes de vuelta, yo me quedo aquí, pues, ¿sabes? Y me parece súper chévere, bueno, no es código, ¿sabes? O sea, es de verdad, pues, anda a buscar la medicina y vuelve, y bueno, Troy Baker, que hace el mismo, el mismo personaje de todo el episodio, y que, ay, qué fastidio, se va y vuelve, pues, ¿sabes? ¿Qué les pareció este intercambio inicial entre nuestros tres personajes principales? De este capítulo. Yo iba a apoyar a Andy en lo de que esta serie parece que tiene menos presupuesto de lo que pareces. Cuando se anunció, cuando se anunció esta serie, era como que, mira, HBO y tal, esta va a ser la serie tipo Game of Thrones, una cosa así, el primer episodio, hay efectos especiales a montón y tal. Poco a poco, después se gastaron toda la plata en el episodio 5, ya no hay más clickers, ya no hay nada, tienen una aberración o un miedo, exagerado, a no hacer escenas de acción. No ha habido en toda la serie casi clickers. El juego no solo era terrorífico y conmovedor, también era emocionante. Ponía a los personajes en situaciones de riesgo increíbles, y era como que, uno jugándolo, era excelente pasar por esas secuencias y lograr escaparte, ¿sabes? A un punto de morir. Aquí los personajes realmente, bueno, están siempre como, bueno, estamos en la carretera, a veces vemos un clicker, nos movemos para allá, seguimos caminando, no sé, no sé, siento que falta mucha más acción, aquello y el otro. Y bueno, ese momento que, entre ellos dos, que ya hubiera ido el ataque a ti, creo que le hubiera agregado mucha más ambigüedad, porque eso creo que lo tiene el juego en demasía, tiene mucha ambigüedad en el tipo de relaciones, en el tipo de sucesos que ocurren. Y aquí, como lo está diciendo Andy, todo es muy esperanzador, muy optimista, ¿no? Entonces, como que nos estamos yendo más hacia el lado de la luz, cuando el juego era más, como mucho más oscuro, por supuesto, mucho más violento, y los vestigios de luz eran como, mucho más brillantes, por lo mismo, por lo que todo era más oscuro, lo que era bueno, resaltaba más. Entonces, esta, el personaje de David, de ser alguien ambivo, y alguien como que, ah, mira, no sé si confiar en él, pero es como cool este pana. Sí. Aquí de una vez, es como, Ana, este pana es súper creepy, un loco, yo no voy a acercar a este pana, ni a lejos de aquí. Y de paso, en ningún momento yo sentí que David era como intimidante. Entonces, en las escenas de él con su, con su, con su, con su, con su, con su gente, pues, la gente del culto, con su secta, le tenían como mucho miedo, y yo decía, pero por, pero cuál es la razón de que esta gente le tenga tanto miedo a este pana? Le meto un golpe yo, y lo dejo en el suelo igualito, o sea, yo que es que mido como, no sé, soy un enano. Sí. Entonces, es como que, y Roy Berkey, el súper gigante de él ahí, es como que, ¿por qué le tienes miedo a este? ¿Por qué todos le tienen miedo? O sea, ¿qué es lo que ha hecho David? Nunca nos lo dicen. Entonces, no sé, no me, no me, ahí empezó el barranco, como habíamos dicho. Sí. Bueno, yo, en este caso, sí te diría que, ya que, no sé, lo que vi en el juego, sí me parece que también el personaje de David tampoco es nada intimidante en el juego, y creo que eso lo hacen a propósito, porque, o sea, en ningún momento, ni siquiera cuando te dice, te voy a cortar en pedacitos, este, o sea, sí, pues dale, nunca da miedo, sí te das cuenta que, ok, es un sádico, y toda la cuestión, pero, como que tiene esa, esa, no sé, tiene esa forma de que uno nunca, nunca desconfíe de él, y creo que eso lo hace la que da más miedo realmente, y bueno, que sea pastor, como más Charles Manson, ¿sabes? Exacto, fíjate cuando cachetea a la muchachita, en que esto es un agregado de la serie, es como que la cachetea y luego, casi que le dice, hija, quédate tranquila, y la chimita dale, pues, es como que, esa manera muy apacible de hablar, pero está haciendo cosas muy malas, esa parte de ahí sí me molestó tanto, pero, sí es cierto que quizás, si se hubiera desarrollado más todo esto, de que, de que los, los calleados de él, ya no están creyendo tanto en él, es cierto que en ese caso, sí pudieron haber actuado, por, al ser un tipo que quizás, da respeto, pero que, se ve inferior ante sus, sus iguales, por así decirlo, en cuanto a esa fuerza, o intimidación, sí, puede ser que eso quede un poco extraño en la serie, pero, la personalización del personaje, no me pareció mala, quizás el trasfondo, cómo se maneja, todo esto que no salgan zombies, todo esto desarrolla, y sí, es donde yo creo que, se debilitan más. Bueno, sí, de nuevo, gracias Andy, este, el, lo que me faltó también decirles, que viene el momento, esto, esto en todos los capítulos, tiene que haber, porque este, yo, yo vengo diciendo, desde el capítulo uno, creo, esta serie es perfecta, esto, esto es un rompecabezas perfecto, aquí no hay cabos sueltos, todo pasa por una razón, todo tiene una explicación, perfecto, esto, esto lo hizo ChatGPT, o sea, es perfecto, este, el, el, viene la explicación, el exposition, de por qué David está aquí, entonces David les explica, ah muchachos, lo que pasa es que nosotros mandamos a cuatro panas para allá, y volvió uno solo y tal, y lo que hablábamos tú y yo Nelson, que qué bolas, que cuatro panas fueron los que lo atacaron, claro que fueron cuatro panas, porque tiene sentido para la historia overall, porque esta, esta serie es perfecta, es el rompecabezas perfecto, entonces bueno, nada, volvió uno solo, que es el que le comentó todo, y nos dijo, así tú sabes, ese momento dramático, y nos dijo, que era un tipo, y una muchachita, ay tan tan tan, somos nosotros, entonces, bueno, nada, él le explica eso, y después le explica a Eli, porque tiene que haber este momento, como de bonding entre ellos dos, oye, es que nosotros tenemos burda de hambre, vaina, bueno, le hemos pasado burda de mal, y no tenemos que comer, entonces bueno, no podemos llevar este venado, tal, entonces está como negociando ahí con él, y bueno, te puedes llevar la mitad, pero me das la medicina, y por eso es que, Troy Baker va, de delivery, de pedidos ya, y va a buscar la medicina, para que le den la mitad al venado, este, después bueno, cuando vuelve, típico, el Troy Baker vuelve, ya no se da cuenta, X, Y, nada, pues, este, vienen otra vez, van para allá, y como, van para el resort, que es donde están ellos, este, y bueno, después sí, al día siguiente, si van, van a atacar, a buscar a Troy, y a Eli, hasta ahí estamos bien, este, voy a saltar, porque pasan puras cosas lógicas, hasta que Eli está atrapada, en el resort, sabes, que es una parte importante, aquí, yo necesito que me ayuden muchachos, ustedes saben más que yo de esto, Eli se da cuenta, que este chavo es caníbal, como inmediatamente, sabes, es así, o sea, ella como que tiene, tiene como un radar de caníbales, o sea, como es la cosa, o sea, ayúdenme ahí, o sea, en el juego, es mucho más, de hecho, es así como más, más literal, podría decir, sí, aquí lo hicieron, como de manera, que lleva una oreja, ajá, y es como que, y ya, listo, ella suma dos, más dos, no, no puede ser, en el juego, en el juego, creo que está, está una persona, picando un brazo, así como que, así como que, que tiene más sentido para mí, porque una oreja, es como que bueno, en el, en el, en el juego, no, la sociedad de David, son caníbales, todo el mundo lo sabe, no están ocultando absolutamente nada, existe ese, no, tú sabes que hay niños, y hay mujeres, porque en un punto, escuchas, estás escondido, escuchas, no, corren, los niños, no mueren, y tú dices, oye, hay niños, o sea, es una sociedad, son unos cuatro, unos tipos locos, pero aquí, como te lo ponen así, niños y tal, como que, para que sea todo más dramático, lo ocultan, donde la gente, pero sí, es verdad, porque si yo veo una oreja tirada, con un loco como ese tipo, yo puedo creer que están torturando a alguien, es normal, yo no digo que están, ellas de una sumión, se lo están comiendo a todos, son caníbales, y yo veo, marico, él y, por Dios, sí, ahora estamos en play, sí, bueno, Joel sí se da cuenta, porque Joel sí ve los cuerpos, así, ya, que aquí pasa también, que aquí pasa también, que aquí pasa también, es como una toma de recuerdo, donde tú pasas por la roja, yo les puedo preguntar una cosa, si, yo dije, bueno, quizás la oreja no es tan explícita, no quisiera ser tan sangriento, qué sé yo, pero, ya va, si me estás mostrando unos cuerpos, así, sabes, no sé, guindados de esa manera, tan morbidos, igual me mostrabas a alguien picando un plazo, y, ya, ya es igual de explícito, creo que, no sé, presupuesto, no sé qué pasó ahí en esa canción, yo creo que están tratando de ser, están tratando de ser elegantes, por así decirlo, sabes, están tratando de ser más metafóricos, y tal la cosa, por lo menos cuando llega el pana con el balde, de carne, ajá, y la típica pregunta, ¿esto qué es? ¿de qué es? no sé, carne de qué, entonces, y la cara de la actriz, tú ves la cara de la actriz, entonces, ella sabe de qué es, pero, o sea, y de paso, el tipo, o sea, le hacen la pregunta, y es como que, eh, eh, sí, venado, venado, sí, venado, y después cortan al venado completo, que está bien, no, no, y de paso, el venado llega después, o algo así, y David así como que, yeah, vamos al venado, obviamente, ya sabemos lo que es, exacto, lo de Joe es más confirmación, para quien se quedó dormido, o no está, o está con el celular, o la cosa, exacto, como que, ah, mire, que a nivel de 100%, no, y también que Joe ve eso, y se aterra, y dice, ya no se comieron a mí, se comieron a mí, es muy chico, bueno, vamos a esta conversación, confrontación, conversación, confrontación, de David y Eli, que está bien, además que, son sin duda, dos buenos actores, eh, pero para mí escaló muy rápido, pues, o sea, eh, Eli, bueno, siempre está brava, porque ese es el personaje de Eli, siempre está brava, tal, entonces, ella como que le quiere poner la trampa a David, que, ay, mira, como que te estoy escuchando, ay, sí, tienes razón en algunas cosas, tal, este, una vez más, necesito ayuda aquí de los Last of Us Experts, esta cosa de que David quiere que Eli sea como la sucesora, que tal, ¿es un invento de la serie o realmente está en el videojuego? Yo no recuerdo nada de eso, ¿sabes? Aquí, aquí creo que, sí está, él intenta como, él intenta como, traer a Eli a su lado, pues, como que, lo que hicieron aquí, fue, hicieron más explícito, creo que un poco más claro, de que David, es literalmente, medio pedófilo, o pedófilo completamente, exacto, sí, mientras que el David del juego, realmente tú no sabes, si esa es una inclinación sexual, sí, es como que, o es que simplemente quiere que Eli sea parte del grupo, entonces, es como que, aquí lo hicieron más, sobre todo porque él era profesor, ¿no? Aquí dijeron que él era profesor, aquí lo explican, en el otro no, sí, sí, le ponen todo un montón de contexto, como, para que tú digas, este pan era profesor de niños, no puedes, creo que es lo mismo que pasa con, con el tercer capítulo, donde salen los dos personajes, no recuerdo el nombre, que aquí es evidentemente, esto mucho más explícito, o sea, si no entendiste, porque no la viste, no viste el capítulo, en cambio en el juego está, que si por ejemplo, está la revista, la revista con hombres, en la portada, y tal, como que esos detalles, que te hacen ya entender, por dónde van los tiros, pero no te lo dicen, creo que eso también, es la elegancia del juego, también, hacer que sean detalles, en este caso, sí, o sea, cuando en el juego, lo único que te hace entender, que el tipo es sádico, es que él está, sobando la mano, a él en ese, igual que aquí, igual que en la serie, y ahí es que te dice, oye, ya, cortale, rompele algo a ese carajo, pero aquí, aquí es como que el tipo, te dice todo lo que va, y ya lo toca, y te dice, ya él, que es menos sutil, menos sutil, toda la serie, es más sutil, que es bueno, él y que tiene el radar de caníbales, le dice, bueno, porque tú me quieres picar en pedacitos, qué tal, después como tienen esa confrontación, y le rompe la mano a David, pues ella como que se hace, que quiere ser tu amigo, le agarra la mano, y le rompe la mano, así, él es burde fuerte, y ahí se le dice, bueno, ya vas a ver, ahora si te, ¿cómo es que me dijiste? Que te pingue en pedacitos, te vas a dar cuenta, entonces voy a buscar a Troy Baker, que Troy Baker, para mí fue un desperdicio, pues lo siento mucho, chévere ver a Troy Baker, pero fue un personaje, whatever, que pensé que había más allí, creo que tú lo comentaste, Nelson, pensé que iba a haber más conflicto allí, pero él básicamente es como, el que recibe órdenes de David, y tiene cara de, no quiero estar aquí, eso es todo, eso es una de las cosas, introdujiste ese elemento de, mira, James tiene dudas, hay un conflicto ahí extraño, vamos a ver dónde va esto, quizás, cambie diferente, resulta que es uno de los secuaces de David, igual que en el juego, normal, normal, sigue las órdenes y listo, y cuando lo matan es como que, ok, porque tenía que morirte, fíjate que en el momento que van a buscar a él, y que es lo que viene después en esa historia, después ya vamos a ir a la historia de Joel, es como que él está en modo, yo simplemente hago caso, la va, la atrapa, le da golpes, tal, o sea, es como que no hay ningún conflicto allí, como que, David, ¿qué estamos haciendo? o sea, nada, o sea, este, y ahí justamente, bueno, lo matan, pues, y se le dan como un screen time, una cosa, pero bueno, vamos a la historia, la otra historia de Joel, que yo tengo un tema con la historia de Joel, bueno, Joel primero, sí, él le inyecta la penicilina, y eso como que tiene un efecto de dos horas, parece, se cura así, mira, chico, mira, está listo, o sea, está listo para la acción, o sea, este, pero bueno, él se despierta básicamente cuando vienen estos, los otros secuaces de David a atacarlo, lo están buscando porque quieren, tienen su sed de venganza, porque mataron a estas dos personas, tres personas antes, este, Joel obviamente es mucho más resourceful, y bueno, mata a uno, amarra al otro, tal, de hecho, bueno, está esta escena donde están los dos, tiene a dos de los secuaces amarrados, y le dice esta cosa que ya había preguntado antes, ya, es como un callback, señálame en el mapa, dónde es que están ustedes, y si él me dice lo mismo, es verdad, o sea, que esto ya había pasado con la pareja esta de Native America, ¿sabes? Pero, ¿cuál es mi problema con esta escena? Que, este Joel, o sea, el Joel de la serie, es bastante friendly, no sé si friendly es la palabra, pero es una versión, no tan aguerrida, como la del videojuego, y este Joel que vimos en esta escena, sin piedad, o sea, nada, o sea, mató al otro, le dio, o sea, una cosa así como que, cambiamos de personaje de repente, ¿sabes? Y yo, Luis, Luis, este, este es el Joel del juego, este Joel del juego, exactamente, que no es el que hemos visto en la serie. El Joel se perversió desde el principio, correcto, hay una persona que ha perdido su humanidad, que luego es un asesino, pero, él, ¿sabes? Junto con él, y él va recobrando eso que ha perdido, ¿no? Pero es, miren, cuando llega el momento de matar, mata, o sea, como que, ¿no? Sí. Entonces, sí existe como un salto aquí, que, bueno, en todos los episodios, fue como lo que habíamos dicho, este, este Joel es mucho más tierno, mucho más, este, gentil, mucho menos violento, sí. Creo que, esto, esto es lo que él debe haber sido, porque, ¿sabes? Si vamos a hacer la segunda temporada, todo lo que él y, hace la segunda temporada, lo aprendió Joel. Exactamente. Lo aprendió Joel, porque, ¿sabes? Cuando tú dices, pero Eli, Dios mío, Eli, ¿qué ha aprendido ella durante todo ese año con ese pana? Matar gente de la manera violenta posible. Entonces, creo que eso es otro par de aquí, de la serie, en que, en que Joel aquí, durante ocho episodios, fue muy, muy gentil. Cuando lo vemos violento, hay, hay, se siente el contraste, pues, porque, no lo ha sido así durante los episodios anteriores. Pero este es el, el joke del juego. Ah, mira, toma. Ah, bueno, palo por la cabeza. O sea, bate por la cabeza, cuchillo. Este cambio de Joel, también yo lo noto. Y bueno, recuerden que en el juego, tú sabes que él es violento, porque tú lo controlas, cuando estás matando, en sabe cuánta gente, con todos corredores, etcétera. O sea, si hay momentos en que tú dices, oye, este tipo es feroz, es justamente antes, o mientras estás utilizándolo. Cosa que, es lo que hablamos, aquí entra el tema de la acción. No, al no haber tantas secuencias de acción, al no haber tantos combates, durante la serie, digamos que este Joel más agresivo, que sabemos que muchas veces lo hace, por defenderse a sí mismo, sobre todo por defender a Ellie, eh, aquí no se ve tan reflejado. Se ven cosas muy medidas. Eh, ¿cuánta gente tú no matas en el juego? Evidentemente en un juego, no lo podemos comparar a un live action, pero tú matas, bueno, a medio estado, unidad, todos los que quedan vivos, este, él los pasó por ahí. Pero, eh, aquí al no ver ese, ese, al no estar presente, tanto esta parte de acción, tanto esa parte de lucha, vemos, simplemente, este lado más humano de Joel, que siempre estuvo ahí, solo que, como decimos, con Ellie, empieza a reforzarse. Sí. Y ahora que lo vimos en esta escena, a mí me gustó mucho esta escena, la verdad, como, vi a Joel, y la escena es uno de los momentos, como que más impactantes del juego, porque si bien, él ha matado a bastante gente, durante el juego, esa escena, da mía, Joel en ese momento, o sea, de verdad, se da cuenta que, tipo malo, o sea, tipo rudo y malo, y que se va a matar, a quien se interfiera en su camino. Eh, y en el juego pasa lo mismo, oye, no menos que, que te pasó ahí. Eh, uno no se cree que él sea tan malo, en el juego todavía, con todo eso que tú andas fulminando, un montón de gente, pero ahí, es como en la cinemática, se sienten más personas. Pero sí, en la serie, como que es más drástico, por lo que estamos hablando, al no verlo, sino en esta etapa, en este lado más tranquilo, aquí, cuando le hace eso, a estos dos secuaces, uno como, oye, este pana, como que no es el mismo, de hace un par de minutos atrás. Sí. Pero sí, en algún momento tenía que pasar, para que, no los creyéramos, cada vez que él le decía a él, o a los otros personajes, que él fue mal, o que él hizo cosas malas, porque uno no se lo terminaba de, de comer. Sí, aquí no, cuando él, cuando él, pero eso es que, el primer episodio fue tan, tan, tan extraño para mí, porque de una vez, en el, en el primer, en esa primera misión, en la que está basado, el primer episodio, ellos matan a Robert, creo que era ese mal, el pana, a sangre fría, en el juego, este, Tris, y yo, lo matan, y tú dices, wow, estos pana son, o sea, no se puede meter con ellos, porque has muerto, mientras que aquí fue como, lo mató a alguien más, se perdió su oportunidad ahí, de crear eso en el personaje, pero sí, en algún momento teníamos que ver a Joe, como en el juego, sangre fría, mira, indetenible, en cierta manera, porque a veces, se pone tipo Batman, ¿no? En ese primer capítulo, cuando ellos matan, al amigo del que es policía, o sea, al amigo no, al que hacía negocios con él, en el juego, eso es, uno, no tienen relación, y eso es, pa, muerto, vámonos, y ya, muerto, listo, y es como que, él tiene como que, oye, no, y se pone a pensar, lo que hice, tal, o sea, es una personificación, bastante distinta, una interpretación, bastante distinta, por lo menos, en principio, del personaje, y claro que sí, de hecho, yo justo estaba viendo, a un youtuber, que él no había jugado el juego, sino que empezó a ver, las capítulos, y después empezó a jugar el juego, y cuando empezó a jugar el juego, este, él dice, oye, lo primero que notó, oye, aquí él lo mata, es español, y aquí lo mató, así, no lo impresó, no como en la serie, que oye, lo pensó, sí, es todo un momento, súper dramático en la serie, ese momento no me gustó, mientras que aquí es como que, bueno, Joel mata, porque, él lo ha hecho durante veintipico años, ya, pues, eso es lo que, lo que ha hecho para sobrevivir, pues, es su rutina, básicamente, sí, las dos interpretaciones distintas, bueno, entonces, ahora vamos ya a la parte final del episodio, Joel se va en busca de Ellie, ya sabe dónde está el resort, porque se lo marcaron con la boca, los muchachos, hasta que él lo matara, este, y, este, Ellie está escapando, pues, mata a Troy Baker, gracias Troy Baker por participar, aquí está tu cheque, chao, este, y viene la confrontación final, Davey versus Ellie, en una cosa súper dramática, además, pero chévere, o sea, la cosa así como, no sé, no sé si ustedes son fanáticos de la lucha libre, pero bueno, esas peleas en jaula que tienen fuego alrededor, este, entonces, bueno, Ellie como que le lanza, yo no sé qué es lo que le lanza, pues, le lanza, está escapando y le lanza una cosa que tiene fuego, y se prende la cortina, y obviamente es un resort, todo está lleno de madera, entonces, todo, empieza a agarrar candela, pues, porque es la lógica, pues, a mí me impresionan dos cosas de esto, es que no reaccionan ante, el fuego, es como, bueno, sí, se está quemando, pues, es como el stage de fuego, o sea, en ningún momento, marico, se está quemando esto, pero, vamos para afuera, o sea, no sé, o sea, no existe como realmente una reacción humana de, está haciendo calor, pues, ninguno tose, pues, por ejemplo, o sea, pero bueno, es que, entonces, bueno, existe como este enfrentamiento final, que bueno, es un enfrentamiento de videojuegos, ¿sabes? Básicamente es un enfrentamiento de videojuegos, le lanza cosas, tal, se cae la cosa, vamos para allá, te clavo esto, pero, a mí lo que me chocó de esta escena, que ya ustedes me hablarán de esto, es que bueno, aquí David, así como Joel, de repente es burde malo, David también, David al principio era un carajo como centrado, así como que, bueno, sí, porque tú sabes que la religión, y bueno, ¿y qué queríamos? Teníamos que comer, pues, o sea, yo tengo que alimentar a mis personas, si tenemos que comer personas, es un carajo así como súper, así como tú sabes, pues, así como con monóculos, bueno, tal, así, chévere, pues, y de repente, no, nada, se volvió el malandro, pues, y no, pues, entonces, te voy a agarrar, y te voy a abusar de ti, tal, o sea, la perdió totalmente, pues, y yo hasta pensaba, pero David, chamo, tú tenías una buena vida, o sea, tú tenías tu vida con tu secta, comían personas todos contentos y felices, mira qué estás haciendo, muchachos, o sea, entonces la pierde totalmente, y bueno, ahí muere, y bueno, antes de hablar del final, que ya me lo comentaron, qué les pareció toda esta escena de videojuego final, ¿sabes? Es muy parecida, la secuencia, el ambiente, sobre todo, ¿no? El fuego, y es así como, aquí, aquí creo que lo hicieron en el sitio donde están las mesas, ¿no? Donde los habíamos visto a él comer, que es como un comedor, mientras que en el juego, es como un barn, una especie de, de son, como los diners esos que tienen, los cubículos, ¿sabes? Entonces hay como, hay como columnas, hay filas, pues, entonces uno como él, se mete por detrás de las filas, y la broma, para llegarle por detrás a, a David, etcétera, o sea, el, el setup es distinto, pero, cumple la misma función, él y se esconde de esta persona, y bueno, al final la agarra, la agarra, la pone, igualito en el juego, pero aquí como ya tenemos, esa inclinación, más es como, ah mira, al pana le gustan las niñas, le gustan las niñas chiquitas, es súper creepy, ¿no? Y entonces, bueno, pasa lo que pasa, y él, se termina, se termina matando así, súper violentamente, es la misma toma, igualito, o sea, Eli, la andando hacia abajo, y obviamente por cuestiones gráficas, no podemos mostrar la, la mermelada, que se está volviendo, es como que, me pareció, me pareció, estuvo bien ejecutada, es una de las cosas, que me gustaron más del episodio, sí, este, totalmente, de hecho, yo, me parece, bueno, en el caso del juego, el tema de los cubículos, queda mejor, porque tienes que ocultar, pues hay cosas que tienen que ver, con la jugabilidad, por ejemplo, cuando él agarra, cuando ella está tirada al revés, y él no empieza a jalar, creo, no sé si aquí la jala, pero en el juego, si te jala, para que no agarres el cuchillo, entonces es que está ahí tocando, no sé, X, qué sé yo, para que, algún botón, para poder agarrar, entonces es dramático, porque lo que te va diciendo acá, en la serie, él te lo va diciendo, mientras que tú andas ahí, de agarra el cuchillo, ¿sabes? Son detalles, como por lo menos, en el capítulo anterior, cuando aquí sale Mortal Kombat, en el, cuando sale esta maquinita, de Mortal Kombat, yo supongo que no tenían los derechos, de autor, para Mortal Kombat, y tenían un personaje, tenían otro juego inventado, al menos en el, creo que en la primera versión, no sé si en el remaster, en el remaster, en el remake, lo cambiaron, ah, bueno, en el original, la maquinita está dañada, aquí no está dañada, entonces, algo que a mí me encanta del juego, que se ve muy cinematográfico, y que jugaba que el vio no implementará, es que, la amiga, le va narrando, y tú vas jugando a Mortal Kombat, con tus botones, con tu joy, pero, este, sin verlo, viendo la cara de él, y mirándose, lo cual es como estos momentos, así tipo, Cinema Paradiso, o algo así, ¿sabes qué? Pero con videojueves, como quizás momentos, no puedes imaginar el Mortal Kombat. Es un momento, que también está en, o sea, eso mismo que tú estás escribiendo, está en el segundo, en una de las secuencias, pero está en el juego, y es así, es súper mágico ese momento, de él, o sea, e ir como imaginándose la cosa, y entonces, en el museo facial, ¿no? Es muy bonito, en el museo, sí, en el museo. Esa parte es buenísima, esa parte es buenísima. Exacto, es muy bonita, sí, vamos a ver cómo la hacen, aquí en la serie, pero, pero sí, aquí es como que, la mexicana funciona, y aquí como que, claro, en la serie, bueno, también me gustó, que estuvieran jugando a Mortal Kombat, no quitarlo, claro, si ustedes querían ver, qué están haciendo ellas, bueno, están jugando a Mortal Kombat, lo cual está muy fino también, o sea, como que nos dieron ese gusto, de que si es Mortal Kombat, y aquí te lo como. Pero bueno, volviendo a este capítulo, creo que lo único que cambia, sí, son cosas que están más que nada, ligadas a la jugabilidad, que aquí, bueno, no estás jugando, estás viendo, pero sí, de hecho, esto que este David, sea así de violento, malo, saico, todo lo malo que pueda haber en unas personas, también ese contraste sea en el juego, o sea, como que estamos a este tipo, ok, después de decirte, te voy a picar en pedacito, mira el litio, ya eres un monstruo, y, y claro, incluso eso que dice Luis, de que está al fuego, y todo esto, creo que hay cosas de fiel, yo estaría tosiendo, pero aquí no, aquí literalmente entramos en desplay, y estos panos, no todos en estos, estos panos, y lo van a matar, empieza, se acabó la cinemática, se siente así, en realidad, pero bueno, creo que ya, ya pasamos esta parte, hay que ir con la polémica. Sí, hablemos de eso una vez, o sea, ya ustedes me conversaron, ya que el cambio al final, y de hecho ya, bueno, ya me esgrimaron un poco la idea, pero, pero, o sea, ¿por qué es polémico? O sea, quizás esa es la pregunta, ¿por qué es polémico? ¿Qué tanto nos cambia la visión de la serie? Cualquiera de los dos. Yo, yo diría que es por, como ya habíamos comentado, por algo más tono, de intención, de fuerza, de potencia de la escena, porque puede ser que para muchas personas que quizás no vieron, no jugaron el juego, o no lo perciben igual que uno, la escena es igual de potente, es triste en este caso, porque incluso el tema de la bienes belleza, estamos hablando, hace que sea todo más triste, quizás, incluso el hecho de que Joel no haya visto el acto, hace que ella le pueda ocultar algo, o sea, él sabe que quizás ella la mató, pero quizás en la serie, él no sabe con qué violencia, y con qué rabia, y con qué impotencia lo hizo, porque también como, ya no es David, ya es una cosa ahí, que ya dejó, en cambio en el juego, hay más potencia, a la hora de que Joel entre, vea esta cosa tan sanguinaria, y quizás incluso él entre en su remordimiento, y mira en lo que convertía a él, o sea, sí tienen potencia en diferentes ámbitos, es cuestión yo creo de cada quien, en qué percibe, pero por el tono de la serie, lo que hemos estado hablando, un poco más optimista, un poco más, con mucho más luz, es una serie que tiene mucha luz, se ve en el capítulo 3, que en todo este lugar, en este pueblo, todo era así muy oscuro, habían zombies, habían infectado, aquí no los hay, y es por el tono que te quieren vender, aquí pasa en mi opinión lo mismo, yo diría que es polémico, para quien de verdad le impactó mucho, la escena en el juego, y quería esa potencia, esa potencia, esa narrativa visual, percibirla aquí, y da ese impacto, que oye, porque ese chico me pasó, yo dije, no te salga, espera Joel, sigue le dando golpe, no te salga, deja que Joel entre, sí, y no sé, eso es lo que diría yo, ahora, polémico no creo que sea, de usar la palabra, porque sé que para muchos lo va a ser, pero sí, sí es diferente, y las diferencias pueden ser positivas, negativas, depende del consumidor, yo igual, yo prefiero la versión del juego, la considero mucho más potente, y creo que, este, de cierta manera, afecta más a los personajes, porque, no hay, creo que es el momento absoluto, donde obviamente, Joel reconoce a Ellie como su hija, pues, su nueva hija, y es como que, el hecho de, he visto muchos comentarios, de que, tratando de defender el cambio, ¿no? de que, no, pero es que Ellie estaba matando al pana, y Joel no pudo, nunca pudo acercársele a ella, porque lo hubiera matado a él también, o algo así, y es como que, ok, pero, no, de hecho, el hecho de que Joel, a pesar de que la ve en ese momento de violencia, se acerca a ella, para detenerla, o sea, es como que algo que nada más un padre haría, es como que, mira, necesito controlarte, abrazarte, y, apartarte de este momento, pues, yo apartarte de esto, porque ese es mi rol, mi, yo soy, quien te protege, ¿no? Soy el, lo que, lo que debe ser para ti, un protector, mientras que aquí, él, bueno, ella misma se escapa del momento, y yo, la, la, la reconforta, pero no es lo mismo, entonces, claro, bueno, ya, tres puntos para finalizar el episodio, eh, la escena, por cierto, la, cuando matan a David, estaba bastante chévere, sí, ¿verdad Ramsey? Como que, sueltó todo lo que tenía ahí metido, chévere, eh, la, la escena cuando ellos dos se encuentran, y Joel le dice, tranquila, tranquila, te voy a cuidar, me parece efectivo, a mí me, me llegó, o sea, me parece efectivo, me parece que ya tienen como una relación, más o menos, ahí y tal, este, y una última, que no la mencioné, que yo sé que este fue el momento, en el, en el, en el cuarto de escritores, que fue el momento que todos dijeron, muchachos, la tenemos, nos la comimos, y no lo mencioné, fue cuando David, hace el parangón, de, la religión, con el hongo, y eso no lo mencioné, que dice, verdad, eso fue el momento, que yo me imagino que los escritores, miren, muchachos, andyemi goes to, the last of us, preparen sus speeches, sabes, claro, porque el hongo, sabes, todos lo siguen, como la religión, tal, no, no, genial, bueno, son unos genios, sabes, bueno, para finalizar el episodio, este, que esperamos para el final, ya sabemos, ya nosotros sabemos que viene, pero, por lo menos, yo pensé que las jirafas habían salido en este episodio, y no, pues, queda como, queda un pedazo importante, no, las jirafas son en, a ver, tienen que salir, ahorita, pero queda un pedazo importante por un capítulo, no les parece, sabes, yo creo que el problema no es tanto, escuché que este próximo capítulo lo hacemos corto, así, mucho más corto, y eso es lo que, no me, o sea, por un lado, está el tema de los infectados, que me dejaron sin infectados, o sea, este último capítulo, no tiene infectados, de hecho, en el juego, en donde salen infectados, en lo que queda, este último capítulo, es un completamente irrelevante, es como para que no se, para gastar balas, y bueno, que el final no sea tan fácil, pero la verdad es que ya eso, yo siento que se va de ver, o sea, a los que nos hubiera gustado más acción, eso se va de ver, no digo que no vaya a haber acción, de hecho, creo que esta es la escena, la final es donde más acción, pero, con el tema infectados, por otro lado, siento que, un capítulo, sí, puede ser corto, pero tienen que hacerlo, no sé, yo creo que aquí sí tienen que lucirse con el guión, para no dejar cabos sueltos, y que todo lo que nosotros sabemos, sin espaljar, para quien no haya visto, no haya jugado el juego, va a haber un momento, allá al final, en la punta, que el juego se vuelve muy pausado, y es donde, se desarrolla, digamos, el clima, y yo siento que, para eso, se necesita un capítulo más largo, para que todo se pueda desarrollar, en este caso, por fin, después de que veamos, tantos momentos pausados, en la serie, yo creo que el más importante era eso, pero claro, ese momento pausado, viene, después de, bueno, una acción gigantesca, toda una secuencia buenísima, de John Wick, y por eso, es que yo siento que, bueno, no me tengo mis dudas, otra cuestión, que no estoy seguro que, y quiero que me lo aclaren, la actriz de, la actriz que hace a Ellie, en el juego, dijeron que iba a salir, ¿no? Sale ahorita, Ashley, Ashley y Justin, va a salir en el, sí, en el 9, creo que es una jirafa, creo que, creo que es una jirafa, no, va a ser la, va a ser la mamá de, de Ellie, Ellie, yo no la recuerdo en el juego, no, Ellie, ella no sale en el juego, va a ser una negada, entonces, va a haber seguramente, un flashback, de cuando Ellie nació, y va a ser Ashley, la mamá. O la mamá de Abby. ¿Qué piensas tú acerca, tú qué piensas de esos agregados, que sí son factibles, dentro de la historia, pero que no estuvieron, en el juego? Este. A mí me gustan, porque, es como decir, un DLS chiquito, que todos queríamos saber, sin embargo, me gustan, mientras que no interfieren, en algo que sí pasó, y que sí queríamos hoy, no ponen, no sustituyen, sino agregan. Mientras, mientras no cambien, lo que existía, para mí me parecen bien. Por ejemplo, el DLS que nos dieron de Bill, no me gusta, porque no es Bill, ese no es Bill. No, pero nada. y toda la cuestión, que pasó con él y Frank, eso no fue como pasó, lo de Bill y Frank. Entonces, en ese agregado, todo un episodio, me pareció que fue un desperdicio, pues, sobre todo, porque no, pudo haber sido, este, tiempo, que pudo haber sido, enfocado en la relación, de, Ellie y Joe, que en esos primeros, cuatro episodios, yo siento que ellos no, esa relación no avanza. Creo que eso, debía haber empezado, mucho más, mucho antes, del episodio cuatro. Este, y bueno, si en el próximo episodio, espero de pana que haya una escena de acción, la necesitamos, necesitamos que esto termine en, que haya, que haya ese, ese gran contraste, entre un inicio, con las jirafas, así, un poco bonito, después viene el momento del horror, la decisión, la broma, bla, bla, y todo este tema del agua, se acuerdan del momento del agua al final, eso no lo van a pasar, para ese, ¿no? ¿Cuál momento del agua? Que Ellie no puede nadar, Ellie no puede nadar, y cae, y la rescatan, y todo eso. Eso debimos haberlo visto, hace como, 20 episodios antes. Es verdad. Ellie, hay como un montón, 10 secuencias, donde Ellie necesita, necesita pasar un río, una cosa, y el pobre Joel tiene que, tiene que llevarle una tabla. Es verdad. Sí, no sé si es un agregado, porque lo sembraron, es que lo sembraron, en el primer capítulo, el segundo, cuenta que ella dice, no, pero es que yo no sé nadar, y no sé qué cosas, y como esta serie es perfecta, creo, es como el tema de la represa, en lo de la represa, a mí me dejó un poco mal, porque, o sea, agregaron el pueblo, que vamos a ver, en el segundo juego, en la segunda temporada, donde va a tener más, donde así sale, pues, y aquí la represa, donde se supone que pasa la acción, simplemente la pone de fondo, y creo que en ese caso, esa referencia, no debía haber sido una referencia, sino parte de la historia, no solo, mira la chava, qué bonita eres, pero bueno, sí, esto se veía venir, muchas referencias, y no se van a pasar. Sí, la presa, la usaron como una metáfora, porque, obviamente, la presa que se va a romper, no es la presa, ni nada de eso, sino es Joel, ¿no? En ese momento, como, entonces, eso lo vamos a ver, en el próximo episodio, pero, este, pues sí, quiero ver ese, es que tienen que hacerlo, esa última, esos últimos, tres minutos del juego, tienen que ser copia exacta, no creo que vayan a, a arriesgarse, a cambiar nada de eso, pues, pero necesito, una escena de acción, en el hospital, yo creo que vamos a volver, a la historia de Billy Fran, porque, no nos quedó tan claro, este, necesito a Marlene, 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 que Marlene es la del juego, de hecho, pero, no sé si es Juana X3, así es la del juego, sí, si ella hace la voz del juego, también es, un cacho y todo eso, bueno muchachos, nos vemos la semana que viene, interesante, nos vemos la semana que viene, ya con el episodio final, ya con este viaje, que empezamos hace, dos meses atrás, que ha sido, que ha sido un viaje, yo, yo tengo, bueno, si, tenemos claro, en los Emmy van a arrasar, no, bueno, no sé, porque es la temporada final, de Succession, entonces, tiene una competencia importante, este, pero creo que va a arrasar igual, bueno, nos despedimos por esta semana, nos despedimos esta semana, muchas gracias, por acompañarme el día de hoy, como siempre, en sus redes sociales, y nos despedimos, empezamos por Andy, me pueden encontrar, como, LordFit22, en, en Instagram, y Twitter, y bueno, ya lo que digo, en los otros, en los otros capítulos, en el podcast, este, nada, síganos, tanto en TikTok, en Instagram, y sigan nuestro canal de YouTube, para, contenidos de esto, que hacemos aquí, sobre videojuegos, y sobre cine también, Nelson, este, me pueden encontrar en, Twitter, como Nelson AG, y en Instagram, como Nelson punto AG, y, también este, escribo en, un portal que se llama, Fiction Horizon, sobre cine y televisión, bueno, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, fuerza y fe, nos lograremos, bye bye, no hope, porle, y y, sí, es,